Este domingo en Nica Tele USA, tal como lo habíamos prometido, nos vamos a Nagarote a repasar nuestros viajes por la cuna del quesillo, pero esta vez abordaremos más a fondo sus atractivos turísticos. Por ejemplo, no todos saben que hay un museo de arte con piezas talladas en madera de una rama que se desprendió del legendario árbol de Genízaro. O cuantos de ustedes saben que el tránsito, el velero, playa hermosa, miramar, puerto sandino y el río Tamarindo pertenecen a su territorio. O por ejemplo, que su santo patrono es Santiago Apóstol y que la iglesia, fundada en 1575, posee cuatro imágenes de Santiago, pero lo que más llama la atención es que una de ellas está vestido de militar. ¿A qué se debe esto? Ya le contaremos en nuestro especial de este domingo 2 de julio a las 9 de la noche por KJLA, Canal 57 en Los Ángeles, California. Nica Tele USA, proyectando a Nicaragua en el exterior. ¡Le esperamos!